Buen día Que nublado que está hoy No, nublado y niebla Más que nada niebla A ver, hoy estamos camino a Inquimio Morínigo Me parece que es la que se va a ver Roque, Cerrito Gerenal, Inquimio Morínigo Vamos a dar una vueltita por ahí Se quita Vamos a pasar también por el barrio San Antonio Que es ahí de Inquimio Morínigo De Inquimio Morínigo Pausa, adiós Viva Ára Ára Viva Luminación Ára Viva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video